Mi salvador, voy que en estilo de adoración Te cantaré, mi salvador, por aquí eres Dijo Te alabaré, y junto al agua anima, te alabaré Que lindo se oye, mi salvador Porque eres libro de adoración Tres principios necesitas para adorar Porque van a agregar la alabanza cuando te ven por el chocho a Dios Por gusto la que te cuelga dos horas, por gusto la que te cuelga tres horas La que te cuelga tres horas Pero van a agregar la alabanza cuando te cuelga tres horas Y de la alabanza cuando te cuelga tres horas Y de la alabanza cuando te cuelga tres horas Y de la alabanza cuando te cuelga tres horas Dice el Salmo 100 No estoy mal en el 4 en adelante Entrar por sus puertas con acciones de gracias Cuando están en la presencia de Dios Van a accionar ¿Qué es acción? 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 ¿Dónde están los que tienen bien sus manos? Eso es, eso es Entonces, accionar es usar tus manos Accionar es Eso se llama actitud Diga conmigo, acción Eso se llama acción Eso se llama acción Eso se llama acción Dice entrar por sus puertas con acciones de gracias Dice la palabra del Señor que sin fe Es imposible agradar a Dios Algunas otras veces yo le he dicho que por ahí tal vez Hasta un bolito que está ocupando cantar Hasta hay bolos que cantan para ir una alabanza Lo he dicho otras veces Hasta un loro canta en la casa Pero no cualquiera toca el corazón de Dios Cualquiera te Que haga la alabanza Que haga la presencia de Dios A su cana no pues Jacobo Para que cutare a buen Dios Su cana no pues Jacobo Para que mi alabanza Que haga la presencia de Dios Ya van a adorar con fe Cuando dice gloria a Dios hermanos Con alabanza Con alabanza Que haga la presencia de Dios Cuando cabí Espíritu Santo Ayúdame 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 Cuando dice Que haga la presencia de Dios Que haga la presencia de Dios Eso se llama fe Pero con caja ni siquiera Cuando te van a cantar Con caja Cuando te van a cantar esa alabanza Parece que ya es costumbre Cantar esa alabanza Costumbre a tu hombre Que tal ayuda Que el Espíritu Santo Con toda la buena y baja Para que quede gloria a Dios Lo siento a Dios en este lugar Ayúdame 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 Espíritu Santo Sáname, díganos Sáname Eso, pídalo, pídalo Espíritu Santo Dile consuélame, consuélame Padre no me dejes Tú estás aquí conmigo Vamos pues Eina o ver a Dios con todo el agua anima Agua anima pues Voy a adorar a Dios Oh, oh, oh Oh, oh Papá también Papá te anhelo Papá te anhelo Papá te anhelo Si te da la ayuda, si te da Dios, pues Si te da la ayuda, si te da Dios Te voy a cantar, díselo Padre No me dejes No me dejes No me dejes Padre No me dejes Te voy a cantar, díselo Te voy a cantar, díselo Y gracias por la vida Que tanto viviré Tú eres mi Dios Nunca me he dejado Padre, si te voy a cantar, díselo Padre No me dejes Te voy a cantar, díselo Padre No me dejes No me dejes No me dejes Vamos, díselo Vamos, díselo Díselo Padre Padre Dios te seguiré Dios te seguiré Grazos para ti Porque tú eres mi consuelo Esperanza para ti Tú eres el dueño de mi vida Díselo Gracias por darme vida Cantando viviré Tú eres mi Dios ¿Dónde están los que necesitan la ayuda? Dígalo Padre Padre Vamos No me dejes Por favor Padre Dile yo te seguiré Señor Yo te seguiré Alabando mi Señor Gracias Solo Su madre Gracias Señor Gracias Señor Vamos Papá 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 Chame genau Words Contra la guánima obre Chame Tra hola guánima chino presencia Dice Díselo, pero ayer te vi, vamos, díselo, pero ayer te vi, te vi llorar, pidiéndole a Dios tu milagro, vamos, y tú llorando en tu soledad, llorando en tu soledad Díselo, no hay gloria, no hay gloria, si no hay deseo, declara la iglesia, no hay victoria sin antes llorar, y aunque has sido, pero Dios es fiel con sus promesas, Dios es fiel con su palabra, ¿quién no te dejará? Díselo, pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, su palabra lo dice, que Él es fiel contigo, dígalo fuerte, pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, Dígalo fuerte, no hay gloria, no hay gloria, si no hay deseo, no hay victoria, no hay victoria sin antes llorar, y aunque has sido duro el camino, Díselo, pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca me abandonará, Díselo, pero Dios es fiel, siempre recuerdo los consejos de mi papá, Mi papá, cuando nos hallaba durmiendo, tarde, tarde, a las siete y media de la mañana, o a las siete de la mañana, Cuando nos hallaba durmiendo, durmiendo a esa hora, como dijo, Levantence, levantense, ya es tarde, ahora que pasó, a las siete de la mañana, Acaso pues Cota necesidad La jubra mijo Vean como era el corazón de Dios Aquí están mis hermanos Que no es mentira lo que digo Cuid sin papá La jubra mijo Cuando tarde Por eso Recuerdo que mi papá no nos dejaba ver Televisor hasta las 11 de la noche 10 de la noche Ya es hora de dormir Y después A las 7 de la mañana A estas horas Pero cuando Bendición de Dios Que cuando dicen gloria a Dios Hermanos Y recuerdo siempre esto Pero uno de los mejores consejos Cuid Mi hijo Cuando Porque mi papá nos levantaba Cuando trabajábamos con él En la capital A las 4 de la mañana O 5 de la mañana Vamos Y ahora Y ahora Que yo Algo Chitra China tratar La manera Algo Chitra Algo Aunque sea un plátano Un banano De repente Conte algo Porque así Porque así Caracta Yabil Ya mi mamá Porque Bisharka Yabil Mijo China Cuentala Hasta mal Entre los consejos De mi mamá Hasta ahora Lo entiendo Porque mi papá Siempre Que en paz Descansa Casi un año Casi un año Medio Y hasta ahora Lo entiendo Y es que los jóvenes Que están aquí Cuiden su vida Cuiden su salud Las señoritas Que están aquí Que a veces Le dan lugar A la depresión A la ansiedad A la tristeza A tantas cosas Por cosas Que no vale la pena No cuenta Matets No creo que La que esté mal Señoritas Que están aquí No jueguen Con su vida Se lo digo yo Que casi llevo Dos años Ya aquí Duchando Hnam tichak Cuando chargayabil Shana real Al ato Suca ancha La que esté mal Suca ancha Kavá Shana real Al ato Copla La que esté mal Parece que Kavá Vivir la vida Como tú Quieres Que niega algo Chávez Na cuenta La que esté mal Cuantos dicen Gloria a Dios Hermanos Na cuenta La que esté mal Cuida Ama tu vida Yo entiendo Yo entiendo Que llegan Luchas Pero hay que Esforzarse Cuantos creen Que Dios Es fiel Levanta Sus manos Levanta Sus manos Los que creen Que Dios Es fiel Abre las manos Arriba Dí conmigo Pero Dios Pero Dios Es fiel Pero Dios Es fiel Los que creen Que Dios Es fiel Chícalo Pónganse De pie Los que creen Que sí Pero Dios Es fiel Poderoso Dios Pero Dios Es fiel Un poquito más Levanta sus manos Dígalo Pero Dios Pero Dios Es fiel Pero Dios Es fiel Pero Dios Una última vez Crítalo Pero Dios Es fiel Pero Dios Es fiel Pero Dios Es fiel Dale un aplauso A la fidelidad De Dios Dale un aplauso A la fidelidad De Dios Vamos Gracias Señor Señor A un poder Pero nosotros Servimos A alguien Le se postra Cierro y fiel 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 Cielo interno A un poderoso Dios Servimos Si los ángeles le adoraré Yo también te adoraré Si los ángeles le 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 adoraré Que vida va a estar en la tierra ¿Quién le da a dos? Amor Dios, ya sirvo Ya van a recibir la bendición de Dios Amor Dios, ya sirvo Amor Dios, ya sirvo Amor, llenabla, guaribato, ángeles se tosen Eso, paz, paz, y la paz Cielo y tierra adoré Y la paz, al sol, tan poderoso Dios Si los sangres se cantarán Cielo y tierra adoré Y yo también te cantaré Cielo y tierra adoré Soy un chororado y yo también Bienista Eso es, reciba, 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 reciba Chabona recibirá chocado esta noche Chabona recibirá chocado esta noche Vamos, vamos Chabona prepararla así, chabona prepararla así, vamos Canta Te alabaré Chabona adoraré Chabona adoraré Chabona adoraré Chabona adoraré Chabona adoraré Alguien vino para mi celucio Chabona adoraré Te alabaré Te alabaré Chabona adoraré Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que traigo Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración En medio de las luchas canta El alma es Mi salvador Porque eres digno de adoración Si del pecado andelas el perdón Mi corazón te quiere expresar 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 Él solamente puede ser lo que le da Aquí está, aquí está, aquí está Llega al hacha el Espíritu Santo, vamos, rompa los protocolos Rompa esa costumbre Ay, chagrán, alabasó, salte de ese confort y en forma de adorar Y empiece a adorar con libertad Ay, chagabroso, aplaude, iglesia Sabela, vamos y aplaude El que necesita de Dios, cierre sus ojos y aplaude Eso es, el que necesita de Dios, cierre sus ojos Use sus manos y aplaude, diga Libre, 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 libre Libre, 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 libre Los demonios empiezan a salir Hay vidas que están siendo estorbadas Y ramas, chocabras, tríelate, tríelate, tríelate Más, más, más Mira eso el Espíritu Santo va a empezar a manifestarse Están aquí Están aquí Vamos Alleluia Quartz a la mano Canta, iglesia, canta, 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 vamos Están aquí Vámon Están aquí, restán aquí Levanta su voz Levanta su voz Él está aquí Vamos Aleluia Aleluia El Señor Está aquí Está aquí Eso es Eso es Esa iglesia Chigalá El Señor El Señor Está aquí El Espíritu Santo Está aquí Aleluia El Señor Está aquí María Chuká Está aquí Aleluia El Señor Está aquí Eso es María Chuká Reciba tus fuerzas Mujer Mujer Chuká 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 El Espíritu Santo Está aquí Está aquí Díselo Aleluia Aleluia El Señor Más Hay nuevas fuerzas Hay nuevas fuerzas Aleluia Levanta su mano Está el poder de Dios Aquí Más Es aquí Está aquí Está aquí Aquí está su poder Aleluia El Señor Está aquí Aquí está su poder Está aquí Reciba amigo Reciba 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 Aleluia El Señor El Señor Está aquí O ¡No! Más Piénsame su vida Llena 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 Geishaka Abraza Conte A más Dilo, está aquí Alguien lo siente, vamos Está aquí Díselo, aleluya Aleluya El Señor está aquí Atkotichatke Atkotichatke No estás sola, mujer Aleluya No estás sola, mujer No estás sola, mujer Está aquí Más Aleluya Más Está aquí No está aquí Se va toda soledad Está aquí Se va toda soledad Aleluya Ahora, ahora, ahora Más Más Tienes que entrar al agua Y va, hombre Dios está aquí Levanta su mano y diga Aleluya 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 Díselo, aleluya 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 Yo quiero alabarte Yo quiero alabarte Aleluya 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 Yo quiero al amarte Permíteme Señor Ya no acabo el último chac, pero con chile no poder Ya no acabo el último chac, pero con chocaba en este lugar Su presencia está aquí Su amor está aquí Papá Papá Ay mamá Perdóname No importa el sufrimiento Solo quiero alabarte Alabarte tu nombre Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte Levanta sus manos, adoramos un poquito Que esa melodía vaya a tocar sanidad Que esa melodía penetre los corazones Que ese instrumento vaya a romper cadenas Vamos, que se rompan las cadenas Y ya brazos Se rompen las cadenas Se rompen Se rompen Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un saludo Dios Un saludo Dios Un saludo Dios Un saludo Dios Aleluya 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 Y aquí ¡Suscríbete! 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 Dale un aplauso de victoria, papá ¡Suscríbete! 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 Eluvia Abrázala Y ya sabrán Abrázala, padre Llena tu corazón, hija, vamos Descarga en el nombre de Jesús Tú te vas a ir con una nueva sonrisa esta noche Tú te vas a ir con una sonrisa Gracias, Señor Gracias, Padre Gracias Gracias, Amado Gracias, Jesús Pueden sentarse ¿Qué tal si querían un aplauso? Escuché la presencia de Dios Que está en este lugar Gracias, Padre Gracias, Padre Hoy sí quisiera bendecir la vida Hermana Juanita Tambriz ¿Dónde está, hermano? ¿Está aquí o no está aquí? ¿O estoy mal con el nombre? ¿Es Juana Tambriz, verdad? ¿O no? ¿Dónde está? Hasta allá atrás Aquí tenías que estar Que Dios la bendiga A seguir adelante Toda la familia Que está realizando La fiesta de acción De gracias Con pa' que con bendecir La vida de la familia Con un aplauso Y animarles Sin duda alguna O no sé Hay familiares En Estados Unidos O familiares En Estados Unidos En Managua No, no sé Pero si hubiese Que el Señor Los bendiga Queremos animarles Con todo Nuestro corazón A todos A esta congregación Hermosa Iglesia Hermosa ¿Se entiende Esa palabra aquí? Es que nosotros El lenguaje Chichicastenango Es un poquito Diferente Es Kiché mismo Pero es un poquito Diferente Entonces ¿Qué significa Tuve Mitzacru Presencia De Dios Guarda La presencia De Dios Si ya cambio Presencia De Dios Dele más Crecimiento A tu casa En vez de Chacacasa No sé Cómo le dicen Chachayamas Crecimiento Cheprauchoch Ichchiquirahual Chepena Orar Mijo Eso Cuando Enseñale a tus hijos Cómo orar A veces A veces No hay tanta Necesidad De regañarlo Ichó Madres Ichó Mamá A veces No hay tanta No hay tanta No hay tanta De regañarlo No hay tanta De regañarlo Y no hay tanta obedientes van a ser niños respetuosos cuando aquí voy a orar por mi Señor, reprendo toda rebeldía en el nombre de Jesús reprendo todas malas mañas Dios y declaro mi familia para ti Señor declaro mi casa para ti Dios mío, yo y mi casa te serviremos Amén Amén ¿Cuántos están felices? digan Amén un poquito más fuerte ¿Cuántos están gozosos? digan Amén yo sé que en este lugar estamos contentos hermanos pareciera que cabrón un poquito más de la garganta pero siempre te contoro igual tengo actividad mañana no hay pasado y no sé que el Señor va a hacer pero aquí estamos en sus manos yo vine con todo mi corazón pero no vengo triste las van a caer yo tengo gozo en mi corazón el Señor dice que la fortaleza del Señor es nuestro gozo y hemos sido fortalecidos esta noche Amén yo quisiera que usted se pusiera de pie a ver la cuenta de tres usted se pone de pie todos los gozosos uno, dos y tres pónganse de pie a los gozosos y los gozosos levantamos las dos manos y decimos Amén no se escucha iglesia mire nosotros mire aprovechando como estamos aprovechando como estamos yo quiero bendecir la vida a los hermanos de la grandeza la grandeza donde está la cámara la grandeza aquí está yo los bendiga no sé cuál está tomando pero si es aquí que Dios los bendiga queremos decirles que estamos con ellos para su próximo aniversario vamos a estar allá si de repente hermano hermanito nos está viendo como gerente de la grandeza queremos decirles que vamos a estar en el próximo aniversario de la grandeza TV va a ser una fiesta espiritual hermanos yo creo que ellos no están preparando un concierto están preparando algo que sea bajo la unción del Espíritu Santo que sea algo donde se manifieste el gozo de Dios hermanos merece gloria dale fuerte el aplauso a Cristo que terminamos con gozo así vamos yo quiero que terminemos con gozo con las manos pues así con gozo así yo quiero escuchar si hay gozo en paz donde están los gozosos griten amén no los escucho a ver este lado a ver si hay gozo en este lugar griten amén a ver acá desde aquí hasta allá a ver si o no los escucho en este lugar en este lugar hermanos yo quiero ver las dos manos arriba las manos hermanos así levantamos nuestras manos adorando milagroso salvador milagroso salvador y no hay nadie como tú y no hay nadie como tú y no hay nadie como tú no hay nadie como tú No hay nadie como tu ser, no hay nadie como tu papá, santo Yo quiero que cantes con gozo, se lo sabe, díselo Me diste a mí, cuando nadie me amó, me diste a mí, cuando nadie me amó Me apaste a mí, cuando nadie me amó Me diste a mí, cuando nadie me amó, me diste a mí, yo soy tu hija Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida Y yo creo en ti, papá, creo en ti Jesús, te amo más que a mi vida Jesús, te amo más que a mi vida Y yo creo en ti Jesús, te amo más que a mi vida ¿Dónde están los hijos que le creen a las promesas de Dios? ¿Dónde están aquellos que le aman y le dicen yo te creo? ¿Te hagas tú? Yo te creo a ti, papá Que soiga su voz, creo en ti Dicen lo que harás Vamos a terminar dándole gloria al Señor con nuestras manos Yo quiero ver cuántos le creen al Señor con todo su corazón Díganme, amén ¿Dónde están los que le creen al Señor que hace realidad los sueños? Díganme, amén Entonces vamos a darle la gloria con las manos arriba Levanten las manos aplaudiendo arriba, sí Aplaudiendo Eso, vamos Te lo que harás Con la mano arriba creo en ti Creo en ti Te lo que harás Te lo que harás Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la obra Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Solo ustedes Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Solo las manos y las voces terminamos diciendo recibe Recibe toda la gloria Dale un aplauso a Jesús con todo su corací Pueden sentarse Ni un minuto más, ni un poquito menos Cabalito la hora